hola bienvenidos a un nuevo vídeo ahora sí hola bienvenidas bienvenidos a un nuevo vídeo si es primera vez que ves uno de mis vídeos gracias y si no es primera vez gracias por volver estoy sentada en el suelo porque tengo demasiado calor tengo demasiado calor y estoy como los perritos que buscan el suelo y los rincones para refrescarse hoy traigo un vídeo un poquito diferente siento que siempre digo eso en mis vídeos en verdad no lo es y me encantaría saber quién es la persona a la que se lo vi porque no me acuerdo no me acuerdo a quién se lo vi pero me pareció una excelente idea especialmente ahora que estoy como en modo ahorro máximo que es a un vídeo de no spend year o low by year que básicamente es como tener un año en el que no gastes o gastes muy poquito en qué consiste esto no es como que no vas a gastar ningún peso porque todos necesitamos dinero para sobrevivir así funciona este mundo tenemos que comer para dar cuentas y así pero gestionar tus gastos de tal forma que gastes nada que se salga de estos gastos básicos o que gastes muy poquito yo personalmente creo que voy a hacer más como un año de poquitos gastos porque creo que para mí así de frentón es imposible es como que no voy a gastar nada que no sea lo básico pero por eso me guié en lo que hizo esta chica en su vídeo que es de hacer como las green flags yellow flags y red flags en cuanto a los gastos así que ahora les voy contando todo es el cómo lo voy a hacer y quizás ustedes también se animan a hacer algo así o básicamente les da ideas para gestionar un poco mejor su economía porque este 2024 pretendo que sea un año de abundancia de dinero y de muchas cosas y para tener dinero que hay que hacer hay que correr hay que aprender a gestionar los gastos la economía algo que deberían enseñar algo que deberían enseñarnos en el colegio pero en vez de eso nos ponen religión ok miren primero vamos a comenzar por las green flags banderas verdes cosas que puedo gastar si o sí porque son necesidades básicas primero por supuesto comida despensa en mi casa el alimento se basa en dos cosas comprar cosas para la despensa que es como de súper no como que se yo vídeos arroz legumbres entienden ese tipo de cosas y la feria o mercado creo que dicen en otros lados que frutas y verduras en mi caso es como bastante fruta más verduras que frutas pero es algo que no puede faltar y es como comida básica ya siguiente por supuesto las cuentas algunos me podrían decir que el wifi no es una necesidad básica claro no podría no serla pero si no como yo les subo vídeos como les voy actualizando de cómo me fue en este reto anual necesito internet así que para mí es algo básico voy a pagar internet y lo demás pues agua luz gas y todas esas cosas que son básicas para vivir el transporte transporte pero siempre ahorrando no intentando ser inteligente con los pasajes pero no puedo no va a estar en transporte porque si no como llevo como voy al trabajo como salgo no podría tengo que mantener ahí mi mi cheque de transporte siguiente y espero que este año no sea un gasto tan grande como fue en 2023 porque pasé enferma que es salud médicos remedios este es un ítem en el que creo que no deberíamos escatimar o sea si te enfermas si te sientes mal si ves que algo no anda bien en ti o los chequeos generales que te tienes que hacer de salud tienes que hacértelos yo sé que es caro pero si tienes la oportunidad yo no no voy a dejar de ir al médico o de hacerme chequeos generales solamente porque quiero ahorrar aunque yo sería muy capaz de hacerlo porque soy una persona un poco tacaña pero no lo haré porque la salud es importante es algo que aprendí en mi 2023 la salud importa ok y cosas básicas que tengo que comprarme que si yo vitaminas o remedios que uno de repente toma más permanentemente en eso es un gasto básico que está en lo que yo sí puedo gastar y siguiente algo que es como personal por así decirlo y que tiene que ver con cremas yo sé que para gente estas cosas no es necesario como cosas de belleza pero yo si las quise poner en mis cosas básicas porque yo no soy de esas personas que se hace como skin care todos los días pero si necesito como una crema para la cara una crema para las manos y maquillaje básico que es mi delineador y un labial para mí eso es básico no no pienso cuestionarlo no pienso que me discutan no eso está en mis banderas verdes necesidades básicas para mí no se discute y ahora pasaremos a las yellow flag estas son banderas amarillas que son cosas que puedes comprar dependiendo o sea depende de la situación y siento que esta es como el apartado más grandecito que tengo primero tecnología porque puse tecnología porque de repente no sé si se me echa a perder el cable del teléfono o el cargador necesito un cable o sea obviamente no voy a comprar si veo uno que está barato no sé lo voy a comprar simplemente por comprarlo como para tener no pero si se me echa a perder necesito comprarme otro o sea necesito tener cargado mi celular si se me echa a perder la batería de esta cámara es algo que voy a necesitar comprar si se me echa a perder algún cable de mi computador y ese tipo de cosas que no son gastos básicos necesarios pero si de repente los necesito para trabajar entonces son gastos que dependen me entiendes de repente hay cosas que claro necesito una memoria más grande para el computador es algo que puedo ver es como que no es necesario entonces puedo dejarlo para después o puedo ahorrar para comprarlo después pero de repente hay cosas que necesitas en el momento y son básicas por no sé el cargador de celular como les digo si se me rompe obvio si necesito comprarme otro si eso es una bandera amarilla siguiente que uy este va a estar difícil para mí libros libros miren puedo comprarme libros solamente si me termino un libro que yo tenga en físico y eso significa que sólo me puedo comprar un libro o sea en este momento yo me terminé en diciembre me terminé holly de stephen king que era un libro que yo tenía en físico y eso significa que ahora yo en enero me puedo comprar sólo un libro sólo un libro y no puedo acumular o sea si no me compro ahora en enero un libro y se viene en febrero no significa que me puedo comprar dos libros no solamente puedo comprarme un libro un libro porque me terminé holly entonces eso me da permiso pero mientras no me termino un libro físico de los que yo ya tengo físico no un pdf no un ebook no físico no puedo comprarme otro libro y eso va a estar complicado porque yo soy de esas que de repente pasan unos meses y claro no me compro libro pero después voy y me compro cinco libros de una vez eso tampoco puede pasar o sea como les digo si un mes no me compré el libro y había terminado otros no se puede acumular es sólo uno mensual o sea si me termino cinco libros físicos que yo tenga no me puedo comprar cinco libros ahora en enero tiene que ser uno solo después puede ser el otro en febrero y así no más de un libro mensual y solamente con la condición de que me tengo que terminar uno físico siguiente zapatos zapato lo dejé acá estaba como no si zapatos y va aquí solo si es necesario porque porque tengo como zapatos de todo tipo tengo zapatillas tengo zapatos para el trabajo tengo zapatos para salir me entienden tengo distintos tipos de zapatos entonces no es necesario que yo me compre y solamente me compraría si se me rompen las zapatillas que ocupo para trabajar porque necesito comprarme unas para trabajar porque los que tengo no poder con bototos a trabajar no poder con mis plataformas a trabajar entonces en caso de que eso se me echaran a perder o se me rompieran ahí sí puedo comprarme otros zapatos pero en otro caso me entienden no si veo un zapato que me gusta mucho y está barato no lo siento pero no me lo voy a poder comprar porque de verdad tengo zapatos o sea no necesito más zapatos siguiente que es algo que también también me va a doler que es cosplay y este siento que porque el año pasado yo me compré demasiados cosplays gasté mucho dinero en eso porque el cosplay no es sólo el traje es el traje es la peluca son los lentes de contacto son los accesorios mucha cosa y en este momento tengo varios de hecho saqué la cuenta y tengo siete personajes y no todos los he sacado en eventos y no a todos les he hecho sesión de fotos entonces para sacar un cosplay nuevo o invertir en un cosplay nuevo la condición es que ya todos los personajes que tengo los haya llevado aunque sea a un evento y ya les haya hecho sesión de fotos si no es así no puedo sacar personaje nuevo y estoy muy triste porque de verdad quiero ser a majito de yurutsu no kaizen y no puedo porque tengo que ocupar tengo que ocupar los que ya tengo pero sí ya eso así que solamente puedo estar en eso cuando ya ocupe los que tengo como para lo mismo de los libros siguiente regalos regalos porque tampoco puedo decir ok ya no voy a comprarles regalos a mis amigas solo les voy a dar una cartita o así como para sus cumpleaños me entienden no porque a mí igual me gusta hacer regalitos pero van a ser sólo como en los cumpleaños son cosas importantes me entienden así que a veces también es una bandera amarilla viajes también lo mismo no voy a estar así como gastando menos ahorros en viaje pero si sale una oportunidad de poder viajar que sea económica que sea conveniente y así tampoco voy a dejar de viajar por estar en este modo ahorro y de querer gastar menos porque los viajes son experiencias son experiencias bonitas que te llenan un poco el alma entonces siento que no puedes privarte si tienes la oportunidad de hacerlos no puedes privarte de esas cosas pero como les digo es algo que va a estar en dependes siguientes salidas con las amigas tampoco voy a dejar de hacer salidas con mis amigas por ahorrarme dinero pero si voy a dejarlo como más hacer no sé una salida al mes en la que gaste dinero y otras intentar hacerlas en casa o qué sé yo comprando entre todos no se me entienden cosas como las que uno puede ahorrar pero tampoco voy a decir como que hay no no vayamos a estar no hay también cosas que dependen son banderas amarillas voy a dejar de salir tampoco por no gastar dinero pero siempre hay formas de ahorrar entonces yo voy a aplicar ese tipo de ahorro en esas salidas y ahora se viene las banderas rojas que tengo súper pocas así yo como que de verdad quería poner más pero siento que en el momento no se me ocurrieron y lo primero este es como muy amplio pero lo voy a explicar ok el gastar por gastar yo me di cuenta y siento que hacer esta lista igual me ha ido un poquito como a reflexionar sobre mis finanzas y mi forma como mi comportamiento financiero y soy muy de que no sé si salgo un día y voy a comprar x cosa y paso a un mall chino o paso de una feria estas de emprendimientos que a mí me gusta mucho donde hay gente que hace su propio trabajo y así como que yo siempre digo hay tengo que comprarme algo un souvenir cachai no sé me voy a comprar un marca páginas me voy a comprar unos aritos o paso al mall chino hay voy a ver qué necesito si no necesito nada es como solamente por salir de ahí con alguna compra entonces ese tipo de gastos por gastar como por esa pequeña dopamina dopamina es la mala la adictiva o no si creo que la dopamina por esa dopamina como de comprar por comprar eso evitarlo evitarlo en distintas situaciones o sea si voy a un lugar simplemente disfruta de ver lo que hay y no te compres algo simplemente por sentir que compraste algo que al final es felicidad pasajera saben después simplemente veo que tengo menos dinero en la cuenta y que quiero comprar me hace tan feliz siguiente eso no eso también vale como de repente yo voy y me compro comida y es un comportamiento que también es malo como premio me compro comida como premio o sea yo entiendo que si está bien después de un momento cansador ir a comer papitas fritas no sé es bacán pero de repente yo soy muy así como que no sé voy a comprar materiales para mi tienda y vuelvo y estoy cansada me compro un helado me compro un chocolate no sé qué y son cosas que no sé si me compro un helado al final voy en la mitad del helado y ya como que no quiero entonces sé que son cosas que al final voy a estar feliz voy a comer pero después voy a estar con que no quiero más o voy a comérmelo por comer entonces eso también está mal porque siento que igual es un comportamiento que no debería ser tan así y yo sé que gente me va a discutir no te metas con las papitas gente sépalo premiarse con comida no es sano y está súper normalizado llegamos a la sección de salud mental de este canal siguiente y que lo acepto yo tengo una adicción siento que miren en estas banderas rojas yo me he dado cuenta de todas mis adicciones todas son como un poquito de adicciones la ropa yo no soy una persona que se compra así como cantidades de ropa pero si soy una persona que aprecia mucho las cosas baratas y soy muy de comprarme cosas es que está barato como no voy a aprovechar y eso me pasa mucho con la ropa de segunda mano o cuando voy a la feria y están esos puestos de ropa yo veo algo así como una polera a mil pesos a dos mil pesos o algo que me gusta mucho a tres mil pesos y yo así como que hoy y me lo compro y no lo necesito y puedo tener como 100 vestidos pero si encuentro un vestido a luca digo cómo no lo voy a comprar si está a mil pesos y siento que ese pensamiento quiero trabajarlo este año y lo mismo comprar solo si necesito pero en este caso a diferencia de los zapatos que vieron que lo puse en banderas amarillas ropa yo no necesito si se me rompe una chaqueta tengo otra chaqueta si se me rompe un pantalón tengo más pantalones entonces realmente ropa no es algo que yo necesite y tengo la obsesión como les decía de que no puedo dejar pasar una oferta o sea si yo veo una ganga si voy a la feria y veo una ganga de algo barato que sea ropa es como que me pican los dedos para comprarla y algo también en lo que quiero trabajar este año y yo me va a servir presupuesto para ahorrar dinero siguiente que el año pasado yo me pasé especialmente por el cosplay porque compraba muchas de las cosas que ocupo para eso ahí y es aliexpress yo compro todo en aliexpress lo ocupo para comprar cosas para mi tienda lo ocupo para comprar cosplay lo ocupo para comprar estupideces que se me ocurren y mi problema es que cuando compro algo que necesito realmente siempre agrego cosas que no necesito entonces aliexpress a menos que sea cosas que solamente pueda comprar por aliexpress va a estar prohibido para mí este año de verdad o sea lo quiero reducir al mínimo tanto que ni siquiera lo quise poner en bandera amarilla yo sé que va a ser imposible que yo no compre en aliexpress especialmente cuando me quiera comprar cosplay porque siempre los compro por ahí y cuando quiera comprar ciertos materiales pero lo quise igual poner en banderas rojas porque lo quiero evitar a toda costa o sea comprar solamente cuando sea mega hiper necesario algo que solamente compro por ahí y no agregar nada más no agregar ninguna estupidez más que porque está dos dólares que porque estaba no 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 yo debo dejarme de estas obsesiones porque yo no las necesito si las necesito pero bueno y último que también suelo comprar demasiado son accesorios tengo muchos aros tengo muchos collares y sigo comprando y de verdad tengo mucho también una obsesión que quiero dejar de comprar como generalmente esas cosas igual son como medias baratas suelo comprar mucho miro para allá porque estoy mirando mi cantidad excesiva de collares y eso que no están todos ahí pero bueno y lo otro también maquillaje que no sea los que les nombré actual o sea actual anteriormente que son el delineador y un labial que eso sí está ahí mi polvo translúcido eso también está en mí en mi básico de banderas verdes pero todo lo que sea otro tipo de maquillaje ya sea labiales pinturas de uñas otras cosas no necesito o sea tengo tengo y ni siquiera me maquillo tanto pero a veces compro como por si acaso o compro según yo como que para cosplay pero no necesito más si tengo base ya que me va a durar como un año tengo una paleta de sombras que me sirve para todo no necesito de verdad que no necesito más así que esas son cosas que tampoco quiero comprar nada este año y un punto que quise dejar aparte y fuera de todo esto es que lo que queda fuera de de todo es los gastos que tengan que ver con mi tienda ya sea materiales que sea pagos que tengan que ver con el servicio de impuestos todo lo que tenga que ver con mi tienda queda fuera de esto porque es algo en lo que yo no puedo ponerme a pensar necesito no necesito no puedo decidir si pago o no los impuestos mensuales me entienden entonces eso no lo quise ni siquiera poner como en green flags porque queda totalmente aparte de de todo porque aparte en general mi tienda como que casi todos sus gastos se mantienen solos de repente si me toca poner como un poco de dinero a mí pero casi nunca generalmente se mantiene sola con lo mismo que produce en la tienda así que eso lo quise dejar totalmente aparte seguramente hay muchas cosas que voy a ir pensando con el tiempo de a esto si también va en red flags o esto también va en bandera amarilla o así pero al menos estos son como los básicos que yo quiero aplicar para el próximo año para poder ahorrar de hecho también tenía un celular que se me echó a perder me puse ahora tengo este que es uno antiguo y tiene toda la pantalla rota de hecho les voy a mostrar tiene hasta una mancha negra y una raya verde no sé si pueden ver escucha no se nota bueno pero eso que está ahí es una mancha negra y tiene esa raya verde y está toda rota la pantalla pero mientras este celular viva yo no voy a gastar en otro celular o sea no necesito así muy modo ahorro muy muy y saben qué siento que no al principio si quise hacer esto como para ahorrar para después poder hacer viajes o invertir en cosas que son más caras pero sé que si me van a proporcionar bienestar no solamente algo como esa dopamina rapidita de compras baratas pero también me di cuenta al final que tengo hartos comportamientos que me gustaría trabajar como esto de sentir la necesidad de que si salgo tengo que comprarme algo como un recuerdito de la salida no sé o esto de premiarme con comida que al final son gastos que en mi casa siempre hay para comer es como que puedo llegar y hacerme almuerzo no tengo para qué comprarme algo para premiarme porque estoy cansada saben o sea no digo que sea algo que vaya a dejar de hacer por siempre pero si son cosas que haciendo de hecho la lista de esto me di cuenta que tengo que trabajar porque básicamente terminan siendo como comportamientos compulsivos así que pretendo que este año sea un año excelente según yo si me va a ir súper bien voy a cumplir todas estas cosas y mensualmente les voy a ir haciendo un vídeo contándoles cómo me fue el mes anterior si logré atenerme a mis gastos y obviamente las green flags siempre van a estar cubiertas qué cosas de las yellow flags tuve que gastar porque lo necesitaba o qué cosas como que no no pude aguantar y compré un libro y no me había terminado de leer otro libro o compré me compré ropa voy a venir aquí a expiar mis culpas así que va a ser algo que mensualmente también los invito a tener este viaje conmigo si ustedes también quieren hacer un viaje parecido ya sea de totalmente no tener gastos que no sea lo necesario o un año de poquitos gastos cuéntenme en los comentarios si no quieren hacerlo igual les recomiendo que hagan una lista como con sus tipos de gastos y pongan cuáles son sus gastos necesarios cuáles son los gastos que a veces son necesarios pero otras veces no y en qué cosas están gastando que realmente no son necesarias y están gastando por gastar porque siento que ayuda un poco a darse cuenta de cosas que uno hace y al final a veces no te ayudan tanto no son tan saludables o te puedes estar dando cuenta de cosas que hacen y ni siquiera te dabas cuenta así que creo que un ejercicio reflexivo que aunque no lo vayas a aplicar como anualmente sirve bastante así que se los recomiendo y los espero el próximo mes obviamente van a ver más vídeos pero con este tema en específico lo espero el próximo es para que veamos mis avances un casi de lo logré o no lo logré este primer mes y nos vemos en un siguiente vídeo adiós